Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Cristina Porta y Nisi han coincidido en el plató de la Casa de los Secretos y han tenido una fuerte discusión y es que no hay un buen entendimiento entre ellas, como ya dejaron claro en su primer encuentro en plató, y hoy ha sido la periodista la que ha querido mostrar un mensaje en las redes sociales de ella que no le ha gustado nada. Cristina Porta y Nisi se enfrentan en plató, Cristina ha leído el mensaje dirigiéndose sin ni siquiera mirar a la ex concursante, me lo ha dicho mi abogada, ya te llegará esto. Viene con el papelito muy estudiado, llevas desde el jueves pensando a ver qué me va a decir para dejarme por los suelos, ha reaccionado Nisi y la periodista ha leído el mensaje de las redes de Nisi descalificándola. La periodista reacciona tras leer el mensaje de Nisi en las redes. Basta ya del acoso en las redes sociales, gracias a Dios tengo 31 años y estoy muy segura de mí misma, a una chica joven esto la hunde, basta ya de meterse con las mujeres, ha entonado Cristina Porta tras leer las palabras de la hermana de Laila, ya está bien. La respuesta de Nisi a Cristina, Nisi, tras escuchar a Cristina, le ha respondido, tengo derecho de opinar lo que pienso decir. Y Tony Moreno ha querido decir unas palabras, el insulto nunca se debería de permitir, ni en redes sociales ni en ningún lado. Algo que ha levantado los aplausos del público y de los presentes. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.